¿Qué es la creación de la naturaleza? No hace no mucho tiempo, realicé una encuesta a través de mi página de Facebook, en ella la mayoría optó que como siguiente tema abordara nuevamente a estos seres que a tantas personas logran aterrar completamente, los insectos, y es que, lo creas o no, incluso los que para la mayoría son hermosos, a otros no les causa más que repulsión. El día de hoy hablaré de él que para mí, si bien no es el más peligroso, sí es el más desagradable de todos. Todos aquí están familiarizados con las girudineas, mejor conocidas en el mundo como sanguijuelas. La ciencia las ha denominado como ectoparásitos ya que, aunque muchas de estas solo se alimentan de la sangre de otro ser vivo, también podrían vivir devorando otros insectos u otras criaturas. Pero, en esta ocasión no hablaremos de las sanguijuelas convencionales. Imagina una de estas horribles criaturas del tamaño de un perro o gato pequeños. La cosa cambia completamente. La sanguijuela japonesa de montañas lleva las cosas a un nivel completamente fuera de serie. Esta puede llegar a ser tan grande que incluso puede ser confundida con una gigantesca serpiente. Esta puede vivir en la tierra, en los árboles, o incluso adaptarse para entrar al agua y alimentarse de peces. Su método de caza es casi como una película. Las horribles criaturas se colocan en la punta de árboles y esperan pacientemente a que alguien pase. En muchas ocasiones, incluso sus presas son humanas. Detectarlas es casi imposible ya que junto con su mordida, segregan una sustancia analgésica para evitar ser detectadas por sus víctimas. No te duele, pero poco a poco estas están absorbiendo toda tu sangre. Afortunadamente, para la comunidad hispanohablante, Estas criaturas habitan en su mayoría en países asiáticos y nórdicos. Y de hecho, en Malasia, estos seres son el mayor foco de infección en mamíferos incluidos en los humanos. De hecho, en algunos países como China, para castigar a algunos crímenes, optan por atarte de pies y manos y adherir a tu cuerpo varios de estos seres. Así, lentamente sientes como tus energías van disminuyendo poco a poco, Mientras observas como estas poderosas criaturas casi consiguen el tamaño de tu torso entero. De hecho, algunos más osados optan por tener estas criaturas como mascotas y alimentarlas con su propia sangre. Obsérvalo tú mismo. Como pudiste ver, la criatura es gigante y ni siquiera ha logrado la mitad de su máximo tamaño, Convirtiéndola, al menos para mí, en uno de los seres más repulsidos en todo el mundo natural. Así que, cuéntame tu opinión respecto a este tema. ¿Te atreverías a tener una de estas sanguijuelas como mascota? Dime tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal, Pues con tu suscripción me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver el video y si te suscribiste al canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.